Hoy en Close Up, estaremos con Alexander Giraldo, director de las películas 180 segundos y Tiempo Perdido. Este caleño nos contará sobre sus experiencias en el cine. Les mostraremos lo mejor de nuestra programación, para que no se pierdan nuestro plan cinema del mes. No se despegue de su televisor, porque aquí inicia Close Up, un acercamiento a las figuras del cine. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la nueva temporada de Close Up, un acercamiento a las figuras del cine. Hoy estamos con Alex Giraldo, joven director caleño, que el año pasado estrenó su ópera prima de largometraje y este año ya rodó su segunda película. La he pasado 180 segundos, este año estamos con Tiempo Perdido y bienvenido Alex. Cuéntenos qué lo trae por acá, cuéntenos qué nos quiere contar, mejor dicho. Adelante. No, muchas gracias por la invitación. Nada, hablar de cine, ¿no? ¿Qué lo lleva a esa ópera prima? Yo sé que usted tuvo relación con la experimental, tiene algo de conocimiento musical también, no sé si ya perteneció a bandas, compone. ¿Qué lo lleva al cine y qué lo lleva a hacer esa ópera prima? Creo que siempre me gustó ver películas, pero nunca me imaginé intentando hacerlas ni nada. Creo que lo que más me gustaba en algún momento cuando era pequeño eran los cómics. Creo que me llamaba muchísimo la atención, me imaginaba haciendo una revista y una serie y no sé. Y las películas me gustaban mucho, pero ese era mi fuerte. Intenté estudiar algo que me acercara a los cómics, estudié comunicación social y en comunicación social descubrí el mundo audiovisual. Y en el mundo audiovisual inmediatamente, no sé, todo cambió. O sea, tener la posibilidad de que algo que vos escribís, luego bajo una puesta en escena y bajo un control riguroso se convertía en realidad, que alguien que veía ese material se podía emocionar, pues suficiente para yo virar todas las energías hacia ese campo y al terminar la carrera ya empezaba a visionar y a visionar también el cine. Primero hice documental, hice mucho video experimental y bueno, todo lo que uno puede hacer alrededor del video musical y este tipo de cosas. Después me lo tomé más en serio, estudié, hice una especialización en prácticas cinematográficas y al terminar, esto lo hice en Cuba, al terminar y estando en Cuba también es particular eso, no podía más que, bueno, voy a hacer una película y me voy a dedicar al cine de lleno. Y 180 segundos llega un poquito con ese impulso, no fue inmediato, realmente fue un bastante trabajo, estuve desarrollando otra película antes de 180 segundos, digamos, aquí en Colombia tenés que insistir, 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 muchísimas veces. Insistí mucho con esta y salió fue la otra, ¿no? Y bueno, en medio de esa insistencia hice muchísimos cortos y trabajaba en muchos otros proyectos de amigos y personas cercanas. Bueno, no, no, interesante, Alex, cuente, ¿cómo fue ese proceso de guión de 180 segundos en donde alternativamente seguía ejerciendo pues el trabajo audiovisual haciendo cortos, todo esto, pero ese guión de dónde sale, de dónde nace, se gestó como tal o fue mutando, fue un corto que se alargó, fue... ¿Cómo fue ese guión? Bien, bueno, el guión de 180 es bastante particular, yo no puedo escribir cosas que no me hayan pasado, digamos, de todas mis cortos o las cosas que hago son realmente abstracciones de cosas que me han ocurrido y 180 es eso, en primera instancia nunca fue un guión completo, sino eran anécdotas desperdigadas. Creo que la primera anécdota es cuando estaba en octavo grado en el colegio, en el ciudad de Cali, y digamos que apuntaba estas cosas y llegó un momento en la universidad en la que vamos a hacer un guión para largometraje o vamos a hacer un guión, pero vamos a jugar con estructuras narrativas no lineales. Entonces, me pareció interesantísimo, soy afín a este tipo de películas desde hace mucho tiempo, a directores y guionistas y tenía un montón de anécdotas y empecé a juntarlas y a chocarlas y a darme cuenta que podían funcionar y empecé a hacer un tratamiento que se fue alargando, lo guardaba, luego lo volví a sacar, me encuentro con Diego Ramírez, el productor de 180 Segundos y me dice, ¿qué tenés? y yo, bueno, tengo estas cosas, me encantó esta, me dice él de 180 y entonces trabajé en otra versión, nos juntamos otra vez, dijimos vamos a hacer esta película y se convirtió en la película. Es un guión basado en anécdotas y está escrito en desorden como está montado, que fue muy particular, por eso lo decía, construirlo. Sí, fue a lo largo de un poco de tiempo también, ¿no? Claro, claro, no, todo el orden cronológico es un revuelto, igual es un revuelto que está aislado, yo, pues seguramente era una de las preguntas obligatorias en este cuestionario así muy relajado y era claro, esa estructura de la edición, entonces sí fue premeditada desde la escritura del guión o hubo igual sorpresas porque ya digamos que cuando hay un planteamiento inicial en edición tan abierto, pues se puede incluso jugar y sacar cosas de la manga que no estaban calculadas. Totalmente, totalmente, el guión está escrito en desorden, básicamente buscando una propuesta conceptual que en el momento de la escritura tenía, rodamos la película, obviamente lo ordenamos para poder rodarla y después de filmar me reúno con los montajistas que son Carlos Moreno y con Andrés Porras. Carlos Moreno, el director, ¿no? El director, claro, qué bueno, sí, Carlos y Andrés Porras son los montajistas, entonces yo les digo, bueno, yo lo que quiero es esto, pero la pelota te la paso a vos, entonces ellos empiezan a jugar con el material y realmente trabajamos nueve meses, nueve meses y algo y sacamos nueve cortes distintos, nueve películas diferentes por esto, porque el desorden, o sea, si tú mueves una escena en otro momento cambia completamente las emociones, las sensaciones y hicimos eso, un poquito el juego al rompecabezas, al puzzle del guión y también otras versiones, realmente yo siento que es una película de montaje, pero su origen es un guión escrito en desorden que tuvo mucha propuesta conceptual a nivel del montaje, digamos, yo siento que todos hicimos el ejercicio de volver a los soviéticos de los 20 y los 30 a revisar las propuestas de montaje y jugar con eso, jugar con juxtaposiciones y realmente hacer un divertimento del academicismo de montar una película y de ahí sale la película. Oye, hay también escenas interesantes en donde, claro, es evidente que estaba planeado, pues hay, no sé, hay, me acuerdo uno en donde está Angélica con Manuel y Alejandro, no sé si están los tres y de repente, claro, en la primera vez que uno ve la escena es una cosa y cuando ya está una segunda vez ya los planos que se muestran de ella llegando al restaurante, cuando ahí sí ya queda, queda, exacto, queda claro que hay una premeditación de las imágenes, bueno, y sin embargo, pues con este aporte tan talentoso en la edición de estos dos personajes, pues ha tenido que ser un goce. Cuénteme, bueno, digamos en la misma línea de la postproducción, todo este tema que a mí me pareció muy atractivo cuando salen esas animaciones integradas a la imagen, que además cuando se mueven los personajes incluso les pasan por encima, que son detalles de edición que no sé yo, ¿eso lo tenía también calculado o fue surgiendo también en la preparación ya del corte final de la película? No, son escenas descritas en el guión. Yo creo que este es un proyecto, a ver, yo como he trabajado tanto corto durante tanto tiempo, también tengo un paso bastante interesante en lo académico, he sido docente en universidades, siempre he documentado lo que hago, siempre, o sea, he tenido un blog de hace mucho tiempo y casi todos mis trabajos, digo qué hice, cómo lo hice, es un poco ejercicio para mí, y el guión de 180 es un guión muy documentado para mí, o sea, mucha investigación de cosas, en fin, y una de tantas versiones de escritura del guión fueron seis, siete, en una de la cuarta o tercera, Diego hace el desglose y sabemos que no vamos a tener plata para rodar ese guión, es muy costoso, muy largo, muchas cosas, entonces, bueno, hay que cortarlo, entonces empiezo a trabajar en una versión más, y una de esas cosas, o sea, estos gráficos aparecen en una de esas versiones reduciendo los costos de la película, y es como, bueno, si no vamos a contar esto, no vamos a hacer estas escenas, ¿de qué manera pueden ocurrir con lo poco que tenemos? Entonces aparecen los gráficos que para mí eran una forma de explicar el cerebro o la forma de pensar del protagonista, entonces las tres veces que ocurren estos gráficos, lo vemos haciendo cosas, pero también vemos estos gráficos que nos acercan a su forma de pensamiento, y se aprovechó también para explotar el tema musical, que la película es bastante punk y muy fuerte, y eso es bien interesante, entonces jugamos con todo eso, estaba escrito, obviamente al llegar a la postproducción, para mí es muy importante como estimular el trabajo de las personas alrededor del proyecto, no es como lo que yo quiera, sino, bueno, esto es lo que yo deseo, jugar con eso, entonces los animadores en ese momento propusieron infinidad de cosas y era muy interesante, porque tuvimos animación en 3D, animación 2D, animación tradicional, así fueran pequeñas cosas, pero era toda la propuesta de la gente de trabajo, entonces ese genera un trabajo colectivo, colaborativo importante. Bueno, Alex, cuénteme, yo tuve la curiosidad cuando vi la película y fue en el aspecto del audio, de la grabación del audio, no sé si hubo algo especial, porque me parece que quedó muy bien registrado lo que son diálogos, que eso muchas veces, eso es un eterno conflicto en los rodajes y todo, sobre todo, estamos hablando de calles en Cali, que pues vamos, eso es absolutamente ruidoso, sin embargo los diálogos quedan muy bien captados, incluso yo pues no sé si es una crítica o algo, pero el folly, por ejemplo, de los exteriores y todo, a veces a mí me parecía que era reducido, no sé si es intencional para que los diálogos adquirieran como ese poder y esa fuerza que necesitan, o si fue un tema, no sé si usaron algún doblaje de pronto, porque es que a veces había unos diálogos que eran tan fieles y tan bien jalados que decían, pues pucha, eso no sé si fue que lo doblaron o qué pasó. Claro, bueno, me parece buenísimo que lo toques, muchas, muy pocas veces alguien habla sobre el tema del audio, nosotros rodamos en tal vez una de las ciudades más ruidosas del país, Cali en las calles es bien ruidoso, es una ciudad musical, todo el mundo tiene equipos de sonido grandes y suena toda la música que querés en todas partes. Sí, 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 los radios están muy presentes también, el folly es muy presente en los radios, el radio callejero. Sí, para mí la película es muy homenaje a la ciudad que yo conozco, pues, que habito constante y es una ciudad muy ruidosa porque todo el mundo quiere oír duro, lo que sea. Entonces, Minga, Jessy Vásquez, que fue el sonidista, nosotros hicimos un guión paralelo al guión, digamos literario, un guión de sonido, entonces, ¿qué quería? ¿qué sonara aquí? Entonces, él se dedicaba a capturar ese tipo de cosas. Es una película de extensos diálogos, o sea, todo el mundo no hace ni hablar y hablar de una película. Sí, sí, todo el tiempo. Realmente no es una película de acción, porque la acción es muy poca, porque todo el mundo la pasas hablando y hablando pendejadas. Sí, y eso es curioso, un tema también que quería tocarle porque es chévere, es interesante. Entonces, claro, el reto para él y su microfonista era muy grande, porque había muchos diálogos en una ciudad muy ruidosa y fue realmente una estrategia de trabajo bastante interesante, que luego en postproducción se, digamos, potencializó. El tema del poli, del ambiente. No creo que haya sido como tratar de que los audios sean más poderosos, yo no creo. Es posible que... Yo no quede contento con el trabajo final del diseño sonoro final por 100 mil cosas, entre ellas el presupuesto, pero definitivamente sí estoy muy contento con el trabajo de captura, porque nosotros solo doblamos un par de textos, o sea, textos de dos palabras, porque se atravesaba por ahí un ruido, etcétera, pero no doblamos ni una sola escena, porque para mí también el trabajo de los actores en escena es vital. Trasladarlos a un estudio meses después, a retomar, es terrible. Es complicado. Incluso, como anécdota, el tráiler, uno de los dos tráilers de la película está doblado todo y es horrible. Yo odio ese tráiler, porque yo lo veo y sé que no están sintiendo... Que no fue lo que se hizo, claro. Sí, no están sintiendo nada, y tocó doblarlo porque en aquel entonces del tráiler todavía el diseño sonoro no estaba desarrollado. No podíamos copiar y pegar, sino doblarlo. Entonces, fue lo único. Y por temas de la industria y la publicidad y de venta de películas, que joden por todo. Bueno, bueno, pues una gran ganancia. Yo de verdad lo digo. He visto muchas películas, muchas, desde el cine colombiano e incluso español de antes. Y el tema de registro de diálogos es muy complicado y para mí fue un acierto enorme. Pues bueno, ahí está. Si quieres ver el capítulo completo y conocer más sobre este invitado, no dejes de ver Cinema Plus. Close up. Chao.